Venga chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Aquí andamos con la tercera parte de The Legend of Zelda A Link to the Past. ¿Qué tal bro? ¿Cómo andas? Sasuke Manuel, muchas gracias por esos likes y pues esperemos les guste, ¿no? Que los entretengan un ratito el celdita. Y pues bueno, estamos con la tercera parte, vamos a ir por un medallón al lado del pantano y de ahí nos vamos a ir al segundo templo del mundo oscuro, del mundo de las sombras. Entonces, vamos a ir por este lado. Sí, ok, ¿qué onda? Y pues a promocionar. Si no siguen esta cuenta, los invito a que me sigan. Hacemos live de Zelda, hacemos procesiones. Ahorita estamos con la Link to the Past. Y también al gusto, si piden algo en especial, lo jugamos. El chiste es que se entretengan, chicos. Se entretengan y pues que lo disfruten primeramente, ¿no? Y ahí si les sirve algo del video, pues si se animan a jugar el Zelda Link to the Past, es para el emulador del GBA, el Game Boy Advance. Entonces, lo jugo en el teléfono y pues bueno, esperemos y les guste. Venga, gracias por esos likes, chicos. Significa que celdita, el Link to the Past, fue parte de su infancia, ¿no? Bueno, normalmente los que nos expectean por estos rumbos, es gente que llegó a jugar Zelda o que les gusta, ¿no? Hasta el momento. Uy, uy, uy. Ahí está. Todo por querer abrir la sudita. Y bueno, sigamos. A ver, tenemos que ir por este lado. Vamos a ponernos el espejito. Ya tenemos unas cositas. Vamos a ir por otro medallón. Vamos, para acá, no es para acá. Uy, uy, uy. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. La vida en videojuegos, bro. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Andamos con la segunda parte, tercera parte de Link to the Past. Uy, uy, uy. Esto sí que te bajan dos de corazón. Ocupamos, ocupamos, este, vida. Ocupamos vida. Ok, hoy nos vamos a basar, porque, este, como en dos horas, vamos a darle dos horas. Hoy nos vamos a basar en agarrar unas cositas, unos pendientes que les pueden servir para cuando quieran jugar. Este, y, y vamos a ir al primer templo. Si tenemos tiempo, es hora, vamos a irnos al tercer templo en el, en el mundo oscuro de las sombras. Aquí vamos a agarrar el libro mágico. Muy bien, bro. Muy bien, muy bien. Hay que, hay que descansar también, ¿no? Me imagino que ya con ustedes, este, es un horario diferente, a lo mejor dos horas, tres horas de adelanto, de este lado. Niña Deku, bienvenida, amiga. Este, y por acá andamos bien también. Apenas me desocupé hace ratito, y unos diez minutos tarde, pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí andamos, mira, que nos falte. Ok, de hecho, el segundo templo no está muy lejos, está aquí de este lado. Está de este lado, pero vamos a cambiarnos al, vamos al mundo de la luz, ¿no? Ya que nos quitan menos, este, uy, uy, uy. Nos quitan, este, menos corazones. Ok, a ver, aguantenme poquito. Ahí está, a ver. Vamos a por unos, por unos corazoncitos, ¿no? No, bro, no, no, no lo he visto. No lo he visto. Sí me comentaron ayer. Este, pero la verdad no me, sí lo voy a ver, pero por el momento no, no quiero hacerme ilusión. Ya que yo no voy a poder comprarlo, ni jugarlo, así que mejor me lo voy a aventar, este, cuando, cuando ya estén subiendo los gameplays, ¿no? A disfrutarlo. Pero sí, sí se mira, el primer tráiler estuvo padre, estuvo padre el primer tráiler. Así que me imagino que el segundo va a estar mejor. Ok, a ver, mmm, tenemos tres, hay que gastar más, no, esto no. Esto, la posición mágica ahí está. Ocupamos más que nada, este, hadas. Porque el segundo, el templo que viene sí está un poquito complicado. Ok. Ok, sí, sí, es lo, eso se aplica, eso se aplica y es válido. Si no tenemos el juego, mínimo hay que, hay que disfrutarlo, este, verlo, este, a través de otras personas, ¿no? No, y el YouTube, o el Twitch, o el, el Tic va a estar, que revienta de puro live de, 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 de Zelda. También se acuerdan, ¿eh? Uy, déjate de agarrar. También se acuerdan que va a estar reventando ese juego, ¿eh? Ahora sí, nos vamos a ir, a ver, ¿cómo andamos? Ok, vámonos al 7, al, al, al punto 7. XD, XD, ¿qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Llegas justo a tiempo, apenas vamos empezando. Ahorita nomás agarramos el tercer medallón, el de, el llamarada. Y ahorita vamos a irnos a este templo, en el mundo de las sombras. Ok. ¿Qué tal, XD? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo te fue hoy? Eh, sí, ayer sí hicimos, ayer sí hicimos, antier, antier no hicimos, no, no tuve chance de hacer antier. Ok, yo soy de México, de, de México, ahorita, de México, del lado de Tijuana. Ok, acá son las, a ver, déjame ver, son las 6, son las 6, 18. 6, 18 de este lado. Mira, aquí podemos nerfear. Ah, ok, miren, ya me estaba yendo a otro lado. Eh, lo de Majora's lo dejamos pendiente, pendiente, vamos a dejarlo pendiente el de Majora's. Pero si no lo vamos a aventar, si no lo vamos a aventar. Sí, sí, vamos a hacer el de Majora's. Ok, creo que por acá no era todavía. Ah, ok, entonces tenemos dos horas de diferencia. Y al parecer, ya que me descargué el otro emulador, este, del 64. Y obviamente, ya llegué, este, donde nos quedamos. Eh, lo, lo vamos a continuar. Lo iba a hacer en el, en el, en el, en el 3D, pero, eh, también me salió un poquito, afectuoso, se, se, se trababa en unas partes. Sí, ya, 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 ayer hicimos varias cositas. Ayer agarramos dos medallones, agarramos una, eh, los polvos mágicos, agarramos, este, una botellita más y, este, mejoramos el, el boomerang y el escudo. Ah, y agarramos la pala y la ocarina. Y cruzamos, este, el primer templo. Ahorita, este, hoy vamos a hacer este templo, el, eh, ahorita el que vamos a contar, a empezar. Y, vamos a ir a forjar, este, la espada, vamos a hacer la, la espada Z, vamos a llamarla, así, color rojito. Y vamos a agarrar un, una botellita más. Sí, 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 no, no, y luego yo, el, el Mayoras, yo no lo he jugado, este, yo nomás lo jugué, hace mucho, hace mucho, este, una vez y no lo crucé, y no lo crucé. Y en cambio el ocarina, sí, pues, sí, desde siempre, es decir, le tengo más, sí, le tengo mucha demora al ocarina, por eso fue más sencillo. No, pero en Mayoras, cuando hicimos el live, este, me lo aventé así de una, sin ver nada, y la verdad, uff, no, no me acordé, no me acordé de nada, cabrón. Y a ver qué más. Sí, no, sí, está, está fácil este, este juego. Este, y, a ver, creo que aquí ya no era, ok. Y cuál me gusta más, este, pues, el, 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 el Wind Waker, sí, lo he jugado varias veces. Es, es, es mi, segundo favorito. Este, y el Sublight Princess, solamente lo jugué una vez. Oiga, suma, lo jugué una vez, una vez lo jugué y lo crucé y todo, y ya está ahí. Y lo llego a jugar otras veces en el teléfono, pero como soy fanático de estar cambiando teléfonos, este, pues ya mejor ni, ni le, ni le daba. Sí, eso lo vamos a hacer, este, tengo pensado en el, en el, en el Mayoras, tengo pensado, este, así hacerlo por partes, o sea, enfocarnos, por ejemplo, al primer templo, ¿no? Es decir, y ya luego, por, eh, o por otro lado, este, en recolectar las, las, las cataretas, iba a decir, las máscaras. Para agarrar la de la bomba, la máscara, este, del conejo y la del, la del, ¿cómo se llama? La del, uy, la del águila. Y así, pasito, pasito. Ok, entonces ya continuamos con este, con este, con este nivel, aquí sí le puedo decir nivel, nivel 2, pero no me acuerdo cómo se llama, a ver. Ah, ruinas de, uh, qué rápido. Ruinas del pantano. Sí, 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 este, la máscara del, del, uy, la máscara del, 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 del águila no la da, ah, no, sí, se, no, se consigue, ¿en dónde? Sí, en el pantano, en el, con el gallinero. Uy, uy, uy. A ver, queda, ok. Ahí sí, ahí sí se me olvida algo y ustedes saben, pues, que me avisan, eh, me avisan. Todos ayudarme. Chicos, ya somos tres mil, se, creo que tres mil, seiscientos, creo que somos tres mil seiscientos, eh, followers. Muchas gracias por, por su apoyo, este, y pues depositar confianza en esta página, en este grupo, en este grupo, en esta cuenta. Y, pues, hay que ir por más, si se puede, hay que ir por más, hay que romper la grana. Uy, 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 este mapa sí está extenso. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Este, la misión, a mí se me hace, la misión, la de la epona, que tienes que, que dispararle a los, a los, ¿cómo se llaman? A los marcianos, o intentos marcianos. Los irulianos, vamos a hacer los irulianos, como irure, irule, irulianos, perdón, irulianos. Vamos. Uy, uy, uy. Hijo de tu, qué horror. Ok, como quieran, como quieran. Nomás daba una, una propuesta. Ya ves que, es un iruliano el Link. No le puedo decir, celda maniáticos, porque realmente trata más sobre el Link. Y yo proponía irulianos, este, pues, porque este güey es de irule. Es un, es un iruliano, pues. Pero como ustedes gusten. Y, ponlo a cargar. No, no te afecta tanto el, el cargador. Digo, la batería, si nomás estás viendo videos. Si estás viendo, este, videos. Mientras lo tienes cargando. Los irulianos, ándale. Irulianos también, también está padre, eh. Irulianos. Sí, irulianos, sí. Sí, irulianos suena mejor. Uy, esta es como la del agua. Digo, es de agua, así que va a estar. A ver, si no está tan complicada como la de locarina. Así que, para el siguiente video va a ser. Bienvenidos, silianos. Este, vamos con la cuarta parte de, 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 a Link to the Pass. Venga, chicos, bienvenidos. Que andan, van entrando. No, Link, este, ya está hasta la madre de las misiones de agua. Si hablaré, diría, me tienen, hasta los, me tienen los cojones en el agua. A ver, estoy buscando algo que se me ha perdido. Ahí está. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? El, el, ilianos. Ilianos me gusta. No es tan enredoso como irulianos. Mejor así, ilianos. Muy bien, entonces somos la familia ilianos. Uy, me agarró, me agarró. No, 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 está acá, güey. Está canijo esto. Lo bueno que tenemos el, el, el escudo contra esas velitas, eh. Pero mira, aún así nos están dando en la torre. La mazmorra del árbol. ¿En dónde? En el Ocarina. ¿Saben cuál, cuál no me gusta? En el Wind Waker no me gusta, este, para agarrar las tres, ay, como de esferas. No me gusta la del, la del bosque, donde tenemos que ir con el árbol. Se me hace, un poquito, enredosa. Oye! Templo del Pantano ¿En dónde? ¿En este? A ver, decías de... No, reunir la trifuerza es súper aburrido, súper aburrido la trifuerza en el Wind Waker A mí no me gusta Yo sí tengo pensado jugar el Wind Waker aquí en el celular, no me da bajones, sí me corre bien Mi templo favorito es el del Ocarina Perdón, me concentro aquí El del Templo de los Guerulos Donde salen las brujas Este es mi templo favorito ¡Oh, yo yo yo! Es muy gigante que nos pegue Me imagino que todos odian los templos de agua Ahí me falta jugar más el Two Life Princess El Two Life Princess... ¡Ay, cabrón! Digo, ¡ay! Solamente lo he jugado así y cruzarlo por completo solamente una vez Uy, 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 ya no tengo flechas Me encanta, ¡ah! Paz, 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 paz ¿A cuáles? Uy, lo voy a ver aquí A ver, aquí hay carros Ok, ok, a ver No, no, no Gracias Niña Deku por esas 35 rosas Se agradece de todo corazón No, no me los rebota Me los retacha, no, no puedo pegarle Uy, uy, uy Vamos corazones, corazones Y estos templos son perfectos Para no dar corazones ¿Qué tal bro? Qué bueno, eso es bueno saber eso Qué bueno que les está gustando el live Yo pensé que les iba a aburrir Igual, y me equivoqué Teníamos que haber Que haber activado eso A ver, vamos por eso Vamos a activarlo Pero, ¿dónde está la pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Estos mapas son medio enredosos Sí, claro que sí Son enredosos A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba esa bolita azul? A este lado ¿Dónde está? A ver, ya abrimos el agua Ahí, vamos a activar Link Bienvenido amigo ¿Cómo estás? Ok, ahora vamos por acá No llegaron a investigar El por qué tiene Link Este, el pelo rosa aquí Uy, casi nos pegan Pues de gustar, gustar Pues no tan así Pero sí, 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 huele bien Bienvenido amigo Bienvenido Casi terminamos el templo No, no es cierto Ah, ok, ok Sí, porque está raro, ¿no? Verlo con el color, este Rosa y luego A la princesa salda Con el color Del cabello café Ah, sí, pero Me imagino que Me imagino que Podían, este Ya como modificaron el juego Para las otras consolas Como para el Game Boy Advance Me imagino que pudieron Haber modificado eso, ¿no? Digo No, no es cierto Todavía no lo terminamos Pero, pues ya andamos más Pa' acá que pa' allá Ya casi, ya casi Por lo menos ya tenemos La llave maestra Yo pensé que sí Es que la verdad No les voy a mentir Eh, sí O sea, a tiempo Que llegué a jugar Este juego Este Zelda Este Y sí me aventé Este Ahí un video Este, para ver Para, nomás para Memorizar de nuevo Este, recordar, ¿no? Yo creo que es válido Uy, uy, uy Buena pregunta La verdad Lo acabamos de cruzar Y no me acuerdo Cómo se llamaba, ¿eh? Pero son Son un fastidio Esos Yeah, man Tenemos el gancho Esto sí nos ayuda Ah, pa' Venga, sepa' acá Mira Anda en Zelda Rose Como el Goku Zelda Rose Ok, una llave Una llave Pero, ¿para dónde Era esta llave? Ah, llave Para dónde Aguantenme Hay que hacerlo Otra vez A ver No, esas momias Este Enfavosísimas Enfavosísimas Enfavosas Uy, uy, uy Nosotros que andamos Sin vida No Uy, cabrón Ah, sí, le pegué Lo bueno Lo bueno que Uy, uy, uy Se nos está viniendo El techo Es que está haciendo Viento, chicos Acá de este lado Pero son como Vientos de Santana Uy, no lo puedo mover Pues Un corazón Uy, uy, uy No, chicos Vamos a llegar Sin corazones Creo que esto Si les puedo pegar Ah, perfecto Perfectísimo Imagino ¿Qué vamos a hacer Con esto? Soy de 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 México De Ensenada Baja California Acá A unas Dos horas De Tijuana Uy, uy, uy Uy, uy Me equivoco No Uy, uy, uy No, no, no No, no Por favor No Si no mal Recuerdo Creo que Podemos agarrar Esa lengua Nomás Espéreme Tantito Ok Nos falta Un Nos falta Nomás Una Este Nos hemos gastado Dos Dos hadas Igual Podríamos Podríamos Ir por más Eh Ok A ver Por acá ¿Qué hay por acá? Uy, uy ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que lo podemos agarrar Con el gancho No 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 lo podemos agarrar A ver Algo tenemos que hacer Algo tenemos que hacer Ya se me fue el pedo Ya se me llegó A ver Es que es un enfado Es que es un enfado Chicos Es un enfado Este Esas Esas ¿Cómo se les llaman? Esas madres Que te dieran bolita Uy, algo tiene que haber por aquí Un interruptor Algo Nada Nada No hay nada Creo que esto lo podemos jalar Ándele Uy Uy, a ver Creo que la lengua Podríamos jalarla No No acuerdo que sí podíamos A ver Uy, uy No, aquí nos estamos quitando toda la vida A ver Vámonos Creo que es del otro lado A ver Ocupamos vida Ocupamos entrar de este lado ¿Pero cómo entramos? ¿Cómo entramos? Ocupamos entrar aquí Ocupamos entrar ahí ¿Pero cómo podemos entrar? No No, no, no A ver Uy, uy, uy Uy, me pegó Yo creo que vamos a tener que ir por unas hadas ahorita A ver ¿Cuánto tenemos? A ver Nos queda una Ocupamos Ocupamos Bajar el agua Vamos a bajar el agua Al fuego creo que no Ok Ok, a ver Si no mal recuerdo Creo que sí podemos bajar el agua No, era para subirlo A ver, vamos Vamos a buscar un interruptor Para bajar el agua A ver A ver Ocupamos Ocupamos Bajar el interruptor para el agua ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda chicos? ¿Alguien se acuerda dónde? ¿Dónde más o menos? A ver A ver Que ya no hicimos bola No, este Para mí el mejor Zelda En estilo de combate Obviamente es el Breath of the Wild Pero también me gusta El combate del Wind Waker Cuando tienes que esquivar este Cuando tienes que esquivar este Cuando los presionas con el Los fijas con la Z Este Y luego te sale Que le tienes que aplastar al A Para esquivar este Al enemigo Eso se me hace muy épico A ver Creo que Tiene que bajar esto A ver Si baja No, no, no Ahora ¿Ahora dónde lo bajamos chicos? ¿Dónde lo bajamos? Ya me hice bola A ver Ojele Hay algo por aquí Nada ¿Quién se acuerda chicos? Ahora ¿Cómo Cómo bajamos eso? Acá hay algo Creo que no hemos venido Para acá Pues bolas Pues bolas ya nos hicimos Bolas ya nos hicimos Bolas ya nos hicimos Ahorita vamos a ir por Por este Por Venga Yair Esto si sabes Esto si sabes Ok Vamos a Guardar y continuar Vamos a ir por masadas Si Algo si yo también estaba Estaba este Sabía que algo así Teníamos que hacer Este Pero no me dejaba hacerlo No me dejaba hacerlo A lo mejor no No estiramos muy bien la lengua Ahorita lo vamos a hacer otra vez No hay falla Todavía Todavía tenemos tiempo chicos Solamente vamos por unos Unos corazones Digo unas 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 Alitas Si Algo si yo también estaba pensando Este Inclusive lo estaba intentando Pero no No me dio chance No No pude Ahorita vamos a ir Y vamos a ver eso Vamos a hacerlo otra vez Claro que si Venga Solo hay que agarrar Uy 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 Hay que agarrar unos Entonces llevamos Dos Una mas Y ya nos vamos A continuar el templo Ok listo Ya estamos Más que preparados Así que Vamos Segundo round Segundo round Venga chicos Si son nuevos Pueden seguirnos Todas las tardes Hacemos live A las 6 6 pm Horario Tijuana 6 pm Horario Tijuana Hacemos live Ahorita estamos Con la saga Al link to the pass Listo Listo Hay que continuar Dejen me doy un traguito A la suelita Así es Así es Efectivamente Yo se que También nos llegan A ver Este Personas de otros Lugares Este Con un horario Más Más adelante Que el de nosotros Así que Al igual Pueden activar La campanita Este Para que Les llegue La notificación Cuando hagamos En vivo Y para cuando El ocarina El ocarina Amigos Lo pasamos La semana pasada Pasamos el ocarina En el emulador Del 3D Lo pasamos La semana pasada Uy 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 Casi me equivoco Casi a ver Como era Ah ok Que huevo Hacer esto otra vez Si No hubiese estado Perfecto Este Varios nos quedamos Hasta el final Acá Y de hecho Como lo jugamos En el 3D Este En el Citra Emulador Citra Para Android Este Pues desbloqueamos El modo Master Quest Que supuestamente Es el modo Más difícil De la ocarina Ahí si Quieren volver a ver Ocarina O algo por el estilo Que no les aburre Y si no les aburre Este Podemos luego Este Cruzarnos El Master Quest El Master Quest Yo nunca lo he jugado Eso si les digo El Master Quest Nunca lo he jugado Y supuestamente Es más difícil Y Y está invertido No Es un gato Es mi gato Anda loco De que quiere Quiere una gata Pero no Este No Se sale Y ya no vuelve Se va de vago Se agarra puente Luis Y hasta el siguiente día Vuelve Y no Más vale así ¿Cuál es el siguiente Zelda? Andábamos Este con el De hecho Antes de este Estábamos con el Con el Mayor Amazka Pero ahí tuve un Perdón Ahí tuve un problema Con el Con el Emulador Y pues me reinicio Todo Me reinicio Todo Y pues Volver a jugar Y así Este Pues yo creo Que mejor Este Cruzamos este Y luego Continuamos con el Mayor Amazka Ah ok ok Si yo Yo nunca Nunca he jugado El Master Quest Nunca Nunca lo he jugado Me acuerdo Que una vez Que lo jueguen En el emulador Del 64 Ya no pude Pasar Del No pude Pasar Del Del Árbol De A ver Vamos a ver Si podemos Agarrar Estos Ok Que no No Se tira A ver No Link Aboekininko ¿Cuál es ese? También tenía pensado Que después de este Jugáramos El 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 Terminish Cap No sé si lo ubican Ese me gusta También Está suave Ah ok Es lo que les decía No No hemos jugado El 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 No lo hemos jugado Aquí Tenemos la brújula Tenemos que irnos Para arriba Ya no nos falta Esta parte de abajo E irnos Este Con el jefe Si Si a mi me gustó Mucho El Terminish Cap El Terminish Cap Se me hizo Muy cool Este Y luego Con eso Que puedes Hacer rodar Al Link Como en el Ocarina Uy Uy Todos Me están pegando No respeto La vida De Link El Awakening Ese No lo sé pronunciar Ese Ese me suena Me suena ¿Cuál es ese? Se supone que Según el GBA Este Nomás tengo Entendido que está El Deminish Y el Link To The Pass ¿No? O me llega A pasarse Es más Al ratito Para no hacer Tanta emoción Al ratito Este Lo voy a buscar Al ratito Lo voy a buscar Si No No La neta El Deminish Está muy suave Me gustó demasiado Pudiera decir Que Pues este fue El segundo El segundo Que Que llegué A jugar Pudiera decir Que Que Me gustó más Este El Deminish Cap Pero este También es uno De mis favoritos Del Game Boy Color Uy 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 Podría buscarlo Porque del Game Boy Color Me acuerdo Del Me acuerdo Del Del Oracles Oráculos del tiempo Y el de Y el de la torre No sé qué onda No puedo estirarla A ver ¿Cómo estiro esa lengua? Uy 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 No me deja No me deja Ah ok Ya sé cuál dices Ya lo ubiqué Ya lo ubiqué Si no Ese no lo he jugado Ah ok Ok Si el oracle Este Me aventé El 1 Y el 2 Pero aquí Aquí no No encuentro Este No encuentro Para poder Bajar el agua Tengo que bajar De aquel lado De aquel lado Tengo que bajar Pero no Puedo Aquí se me perdió Esta parte Alguien se acuerda Para llegar A este lado Y esta lengua Nomás no puedo bajarla A ver Creo De hecho Tenemos que ir Para acá Ah ok Que wey Ya 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 Ubiqué Uy 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 Ya chicos Ya Una disculpa Si no me equivoco Ya sé lo que tenemos que hacer El Zelda Que menos me gusta más Yo pudiera decir Que es el Mayor Amaz Me desespera O sea Esta suave Si Si te lo paso Pero como para jugarlo otra vez Y así Como que Yo creo que no Por cuestión de De que Tienes que regresar el tiempo Adelantarlo Atrasarlo Y todo eso Yo pudiera decir que por eso Y luego como que Se basa mucho En misiones secundarias Pero yo sé que a varios También les gusta ese juego El de Zelda El Mayor Amaz A ver Está muy oscuro Acá este lado Y no encuentro La suave Así que wey Se me estaba olvidando Cuando se nos abría Aquella puerta Este podíamos Entrar de este lado Ven chicos Eso pasa cuando no juegas Muy seguido Lo que hay para acá Uy Lástima que no puedo usar El escudo A nuestro gusto El que si me aventaría Si me Llegaría Este Jugar el El oracle Me gusta Me gusta más El que tiene El cartucho La portadita Así Naranja Ah Pues ese creo que es El oráculo Del tiempo Creo que así se llama Sale Yair Cuídate mucho amigo Y gracias por andar aquí Un ratito Ok Ocupamos Corazón Ya vamos a llegar Con el jefe Ya vamos a llegar Con el Con el Buzz ¿Dónde era? Creo que era Este lado A ver No Por aquí Si Eso Eso los hizo Este Capcom No los hizo Nintendo Chicos Ya estamos Cerca Del Base Del jefe Ya estamos Cerca Super cerca Uy Una llavecita Pues el Minish Cap Si les quedó La trama Y todo el rollo Si me gustó Como les quedó Lo que me gustó Fue que Este Podías Hacerlo rodar Eso me gustó Del Minish Cap Listo Chicos Ya vamos a ir Con el jefe Vamos a ver Que hora es A ver Son las 6.56 Nada Si tenemos Tiempo Para llegar Yatsuki Carnal Bienvenido amigo De nuevo ¿Cómo andamos? De nuevo Bienvenido Somos el grupo Ilianos Ahora somos los Ilianos Venga Ay caray Me equivoqué Fácil 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 Esto me recuerda A este Al Al Del Ay ¿Cómo se llama? Al del colgante Digo A la piedra espiritual Donde sale La ballena Jabo De la ocarina Con el jefe Este Que también Es como una medusa Y tenemos Que hacer esto Con sus Con su defensa Lo bueno Es que el jefe Si está Si está Facilito No está tan complicado Se me hizo más complicado El El de la El de ser colgante Uy Ya se enojó 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 Venga Venga Unos Dos más Yo creo que dos más Y ya Uy Me cayó en ciro Dos más Creo que dos más Y ya Uno más Uno más Claro que sí Déjenme pongo mi chamarra Porque ya me dio frío Chicos Me estoy alistando Aguanten 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 Ok Listo Ya Ya no hace tanto Tanto frío Que digamos Hey Aurora Que tal Bienvenida O bienvenido Ah sí Con una De la araña Del árbol de ecu Con la primera vez Que lo agarras Y luego la segunda vez Que lo tiras Este Con eso tienes Para ganarle No Los jefes Del Del Toilet Prince Se me hacen Súper épicos Súper épicos Sí Sí Eso me dijeron Cuando andabas jugando Y lo Y lo intenté Y sí Claro que sí Es más efectivo Pero también Este Te gasta Con un solo golpe Ya Ya te Te gastas El 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 palo Aguantenme Chicos Aguantenme Todavía Todavía andamos Por aquí Todavía Andamos Por aquí Ok 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 Entonces Les voy a decir Que Les voy a decir Que hice Un tipo Acordeon Para acordarme Para acordarme Ok Ahora Vámonos Vámonos Al Al bosque Perdido Vamos al bosque Perdido Vamos a ir por la tercera Más morra Más morra Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo ¿Dónde está la Karina? Aquí está Así que nos dirigimos Primeramente A ver Vamos a dirigirnos Al puesto 3 Ok Aquí andamos Vamos a ocupar El marrito No este No está tan largo El alintos de paz Si es este Se me hace Medio enredoso Porque tienes que Estar yéndote Al mundo oscuro Y todo eso El mundo de la sombra Necesita suave Se los recomiendo Además Si no Uy 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 Además Si no Un jugador De alintos de paz Pueden agregarlo A la lista Para jugarlo Lo pueden jugar En el teléfono Si no tienen PC Pueden jugarlo En el teléfono Descargan El emulador GBA Este Desde Google Pónganle Como GBA APK Y Lo descargan Y está fácil No pesa mucho Y tampoco Tiene virus Y también Este Pueden Los emuladores Del GBA Los pueden descargar Yo lo descargo En la página W O W Roms W Roms En el buscador Le ponen Zelda GBA Europe Para que le salga En español Ok Este templo Que sigue Si está Un poquito Más complicado Eso Eso intentaba Intenté De hecho Fuera de Life Así Intenté Jugar El Mayor Para Continuarlo Ahí Para Continuarlo En esa Versión Pero Si Se me Me da Bajones Poquito De repente Me da Bajones Uy Uy Estos De dos Te bajan De dos Te bajan Uy A ver Si De hecho El Mayor Si está No está Tan complicado Por si Decir O sea Si lo quieres Jugar Nomás Para Cruzar Este El Juego Pues Nomás Te vas Así A La Brava Este Y Sin Hacer Las Misiones Secundarias Que son Para Las Las ¿Cómo Se Llaman? Sin Agarrar Las Máscaras Y así No Este No Completarlo Yo una vez Lo jugué Así En el 3D Este Lo jugué Así Este Y Uy 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 Pero No lo Completé Pues Nomás Uy Nomás Me Basé En 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 Cruzarlo Pero Si Me Faltaron Varios Corazones Me Faltaron Máscaras El Skyboard Este Puedo Descargarlo Aquí En El Emulador Del 3D Perdón Del Del Wii Pero No me Agarra No me Agarra Porque Tengo Que Usar Un Control Especial Para Eso Todavía No Tenemos Nada Aquí Ok Vámonos Pues Aquí Ya No Hay Nada Que Hacer Así Que Vámonos Para Este Lado Ok Bro Aquí Andamos Uy Se Metió Lo Que No Me Gusta Eso Que Te Baja Mucha Vida Y Luego Uno Todo Menso Ahí Cayendo Las Trampas A ver Que Dice Si Inclusive Les Recomiendo El Youtube Ahí Pueden Buscar Cositas Que Por Ejemplo Para Descargar El Citra O Cosas Así Pueden Pueden Buscarlo En Youtube Es Más Fácil Es Más Fácil Y Les Funciona Mejor Ok A ver Por Aquí Que Tengo Que Cortar No Hay Nada Ok Tampoco Hay Nada Que El 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 Que Yeah Ay no les digo Uno Ahí Cayendo Las Trampas Uy 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 Esto No Los Vi Venir Corazones Ocupamos Corazones Más Que Nada Chicos Si Es Lo Que Hace Rato Les Decía Eso Que Me Pide El Control Especial Para Jugar Ese Lo Otra Es Descargado Todavía Me Falta Para Llegar Aquí Bueno Ya Sabemos Donde Esta Entonces Vamonos Para Hay Que Salir De Aquí Uy 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 Ok Aquí Todavía No Hay Nada Que Hacer Vamos Para Acá Estos Me Chocan Te Bajan Mucho Te Bajan De Dos No Es Posible Eso Están Nerfiados Que Los Nerf Oigan Chicos Si Que Otros Juegos Les Gusta Aparte De Celda No Se Por Ejemplo Call Dury El Mobile Este Celulares Perdón Este Así Juegos Online Que Este Cual Les Gustaria Que Les Gusta Este Anda Golden Sun Ese Es Uno De Mis Favoritos Yo Si Cruce El Primero El Segundo Se Me Hizo Complicado Muy Como Que Ya Fuera De Lo Normal Pero Yo Me Acuerdo Que Me Gustaban Mucho Los Los Poderes Que Hacían Acá Cuando Invocaban Este Al Espíritu Ah Ok La Yeta Uy No Me Acordaba De Las Manos Cómo Es Posible Esto Casi Nos Lleva La Manita No Se Mira La Sombra Como En El Ocarina Perdón Si La Zagalleta Este Supongo Que Es La De Grand De Fauto No A mi Me Gustaba El Cuatro Porque Hacía Desmadre Peleabamos Nos Agarramos Pues Me Gustaba Jugar Más El Online Ya El Modo Historia Ya No Ya No Me Llamaba Mucho La Tensión Digo Ya Cuando Lo Cruzas Como Que Ya No Pero Me Gustaba Mucho El Modo Online El Modo Online Si Me Gusta Ok 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 Este Tengo El Resident Evil El 4 Ese Es Mi Favorito Lo Tengo En El Emulador Del Game Que Ese Es Mi Favorito Ok El Star Fox También Hace el ojo En el En el 64 Y Hay un Star Fox Para el Para el 3D Hijo Hijo De Eso Que Horror Mira Y no Me Dejan Nada De Vida Nada De Vida Me Dejan Orale 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 No Me Acordaba Que Aquí Salían Manos Yeah Uy No Bro Bro Joyita Joyita El 64 Hoy en Día Está Super Caro Acá Este Un 64 Con Un Casete Este Así X El Casete Este Te Viene Saliendo Como En 2000 Pesos Mexicanos Hollow Knight ¿Cuál es ese? A ver Es que he llegado a jugar varios pero así no me acuerdo muy bien ya de los nombres Me acuerdo que jugaba mucho, era muy vicio cuando estaba más niño Ok, 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 a ver vamos a ver que podemos hacer por acá Y no tenemos llave, todavía no tenemos llave, que onda con eso chicos Que onda con eso, que no vemos, ah miren una llave Eh, uso, este, tengo el emulador del, del GBA, que es este, tengo el emulador del, del 3D, el Citra Tengo el emulador del, del 64, tengo el emulador del PSP Uy no, uy uy uy, casi nos dan la torre Este, y que otros emuladores, creo que son los únicos que tengo Es que realmente, o sea, llegué a una racha, este, que empecé a descargar muchos juegos Muchos juegos para, para esos emuladores, pero realmente no jugaba todos O sea, al caso nomás uno, y este Y nomás tenía, este, espacio, este, me robaba espacio Me robaba espacio Y ya mejor dejé los que más o menos si, si juego Como, como Zelda, Pokémon Eh, que también se puede jugar en el Switch ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Switch? ¿Cuál, este, cuál juego en el Switch? Si, tengo el de, el de Pokémon, tengo El Zafiro, el Zafiro, lo tengo en el 3D Pero de esos, de todos los de Pokémon Me gusta más el, el Ultramon Este, uy, no, 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 no Me gusta el, el Me gusta también, este, el X, el X El X es mi favorito Pudiera decir que el X y el Zafiro son mis favoritos Y en el, en el GBA Me gusta jugar el rojo El Ultra, es que el Ultra Sun y el Ultramon Es, pues, casi lo mismo, ¿no? Nomás que cambian, este, el, el Pokémon Creo, creo, creo Si no me equivoco, si no estoy tan mal Creo que es así Sí, sí, ahorita que termine, este, que terminemos este Este templo, vamos a ir a mejorar la espada Vamos a hacerla en Super Z Vamos a ponerla, este, en rojita Uy, 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 todo, güey Ah, entonces sí cambia, sí, hay un cambio Ok, yo pensé que era lo mismo Uy, ¿qué va a haber aquí? Yeah Sí, bro, así le vamos a llamar a la espada roja Super Z No, 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 no he jugado este Hack rom de, de Zelda De Pokémon, sí Pero de Zelda no A ver, uy, a ver, vamos a ocupar la llave de este lado A ver, si era aquí o no Los sicarios La Zeta o qué onda Sí, sí, están suaves Están suaves los movimientos de eso Y luego, este Ah, pues son los movimientos de los Pokémon Y lo activé sin querer Sí, están suaves Ok Uy, 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 doble golpe A ver, no hay nada aquí No hay nada acá Yo creo que ya podemos ir con el jefe Pero a ver, faltan cositas por este lado Ah, me agarró Uy, 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 uy Déjame en paz Y mira, perdí el corazón por su culpa A ver, tenemos que irnos Otra vez para Vamos a salirnos de aquí Hay que salirnos de aquí Ok, vámonos Vamos, ya no podemos estar aquí a este lado Vamos a estar por acá Ok, Banana Monkey Cuídate Muchas gracias, bro Mañana andamos por aquí A las 7 horario Tijuana Con la cuarta parte de The Legend of Zelda Link to the Past Ah, ok La primera vez que yo llegué a jugar el Uy, no me acordé de esa mano La primera vez que yo llegué a jugar el Real of the Wild fue En el Wii U Casi cuando había salido Porque no sé si se acuerdan Que estaba en el Wii U Ahí fue la primera vez que yo lo jugué Ya luego me enteré que Pusieron actualizaciones Y todo ese rollo Pero ya, pues, ya estaba en el En el Ya estaba para el Para el Switch Algo teníamos que activar aquí Algo teníamos que activar aquí ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Para que se abriera la puerta Allá abajo Véngala él, bro Bienvenido, amigo No, es lo que me gusta El Real of the Wild Que 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 los corazones Y todo ese rollo Ya los ocupas de hacer tú En cuestión de comida Y así Y, bro Este No, no te llegó No te llegó la notificación Ya cruzamos el primer templo El primer templo ya lo cruzamos Este Y ahorita estamos en este segundo Cuando terminemos este templo Este Vamos a ir a mejorar la espada Agarrar la cuarta botella Y Y yo creo que ya sería todo Y ya mañana Seguiríamos con la cuarta parte ¿Pero si los tienen activados? Aquí, este aquí no Sí, recuerden chicos El horario Recuerden que a las 7 A las 6 Perdón, a las 6 Este Horario de Tijuana Este Hacemos el live Empezamos el live Todas las tardes Por si no les llega Este, igual Este Ya saben que a esa hora Hacemos live Ya si pasando de las 6 No No, este Está el live Significa que pues no No se pudo No se pudo hacer Y ya hasta el siguiente día Yo les Les diría el motivo Y así Muy bien, bro Venga Uy, uy, uy Que activé Que activé Que activé Que activé Así es Y también Que disfruten el juego Y ahí Que les sirva Este forre En caso de que quieran Juegar el Aliento y te paras Va, va Te esperamos aquí Aurora Ok Ok A veces se pone Medio diva El tiktok No Uy, uy, uy Si, de hecho En el live De Tania Este, me pasó Lo mismo Como empezó A jugar Hace unos días Es el Ocarina del tiempo Creo que fue Antier que me metí Y no me cargaba No me cargaba A ver A ver Para que este lado Antes Antes este Podías Este Este Antes Cuando publicabas El video Podías modificarlo Editar la descripción Uy, ya no puede O sea, si ya Si te equivocaste Tienes que dejarlo Así como está Ok, ya sé Ya sé cuál dices Hace rato andábamos Por ahí Pero no teníamos Este A ver ¿Cómo se llama? El centro de fuego No lo teníamos Sí, también me di cuenta Que este A ver Vamos a usarlo Ay, papá Este Me di cuenta Que ya podíamos Hacer la descripción Ahora sí Como De cierto modo Este Infinito, ¿no? Ok, era por acá Tenemos que irnos Por acá Uy, uy, uy Luego estos Te bajan De De dos Sí Hace rato Andábamos por aquel lado Pero no No teníamos El centro de fuego Le dije Ah, bueno Pues ya Lo tenemos Este Y ya podemos hacerlo Muy bien Vamos No, no, no Es que Si te Si te duermes Te agarran Estos cabrones No te Digo Estos no te tienen Este Ir ahí Me falta ahí Me falta ahí Me falta ahí Pero Vamos a ver Vamos a ver Aquí mero Aquí mero Usamos el centro de fuego Hadouken Y nada Que nos dejen Corazones Nada de corazones Nada, nada, nada Nada Ok, vamos por este Por este cofre Ah, no puedo pasar Qué curiosos Uy, uy, uy Me mintió Me mintió Ok, la llave que tenemos Para allá arriba Nada más No desaparecen Estos Pues al parecer No No eran a este lado Entonces no tenemos Que ir para allá Nos vamos La llave que tenemos Aquí Este de sobra Es la que tuvimos Que haber usado En la parte anterior Ojalá y no nos afecte En algo Pues que ya teníamos El Pues la llave Qué más nos faltaba Del otro lado Pues nada Pero quién sabe Para qué era Esa llave Uy, uy, uy Miren Sí, nos faltó De ese lado Pero nada No creo que sea Algo tan importante Haber sido Una rupia O algo por el estilo Ah, caray Era para arriba No, me equivoqué Chicos Pensé que era El gancho Y ahorita estoy jugando El zafiro Fuera de live Estoy jugando El pokémon zafiro En el 3D Ok, aquí sí Voy a usar esto Algo está pasando Por aquí Algo está pasando A ver Ok Ahí está Y así era Chicos Ay, ay, ay Me engañó Me trolleó Me ha trolleado Tío Pero por qué Ah, qué güey Eso creo que con No ¿Cómo lo podemos explotar eso? Uy, hijo de tú Qué horror ¿Qué tal, Jacob? Bienvenido, amigo A ver, chicos Aquí cómo era Cómo era el modo Cómo era Cómo era este rollo ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? A ver, a ver, a ver Cómo está este rollo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que no esté dando lata A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí, chicos? A ver, a ver Ocupamos quitar esto A ver, vamos a ver Si podemos tronarlo Con Con esto Uy, me salvé Me salvé A ver, chicos Ya me hice bolas Ya me hice bolas Ah, ok Ya vi 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 Y aquí Ok, ok Muy bien Ahí está Miren ¿Quién dijo que no, eh? Uy, uy, uy No más sales con los ojos rojos De la alberca Cuando tiene cloro Bien fumado Me estoy metiendo hasta el gorro estas manos No sé por qué estoy almacenando Este, la, el power Si aquí hay demasiada energía a morir Uy, uy, uy A ver Venga, venga ¿Quién dijo que no se podía? Ok, ok Vamos a hacer esto rápido ¿Quién dijo que no? Si era Si era, chicos Si era Vamos a apagar No, no Es este de aquí Claro que sí Y sí, eh Y sí Y creo que lo vamos a usar otra vez Que lo nerfeen Que lo nerfeen Uy, yo quiero eso Yo quiero eso Que nerfeen Uy, no Que nerfeen el medallón Vamos antes que nos agarre la mano, eh ¿Cómo ven, chicos? Que ya llegamos con el jefe ¿Cómo se mataba el jefe? Ya no me acuerdo ¿Cómo se mataba el jefe, chicos? Ya no me acuerdo Ah, ok, 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 ok Uy, hijo de tu, qué horror Uy, 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 uy Si, está más que nada Por el movimiento Por el movimiento Está muy difícil Pero mira Ahorita vamos a arreglarnos Y ya Game over Y nos quedamos este A Nos quedamos con poquita Con poquita energía, eh Con poquita energía nos quedamos No Y se me cayó el control Si por sí está muerto el control Si, fue el control No, es que la otra vez en un live Que andábamos haciendo ¿Qué tal, Aurora? Bienvenida Ya hemos terminado La segunda mazmorra Perdón Este La ¿Cuándo fue? Hace como cuatro días En un live Eh Se nos trabó el 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 botón del control El L2 Y pues Este, ya no podíamos parar Así que fui por un Un tenedor Y le quité el botón Pero lamentablemente Me llevé El R1 también Y lo bueno Que tengo unos botones Extra En la parte De atrás del control Y pues así Lo estamos usando En it's middle ¿Qué tal, bro? Bienvenido Ok, chicos Andamos por aquí Así que vámonos Vamos a hacer unos Pendientes rapiditos ¿Eh? ¿Qué hora es? Vamos a ver ¿Qué hora es? Más que nada Ok, tenemos media hora Ah, qué bueno Muchas gracias Muchas gracias A ver Hay que sacarlo La Este, la hoja poderosa ¿Eh? Y no miro nada A ver Va a estar hinchando A ver Espérenme Espérenme Ok, ya Ya Ya, ya sé dónde Vamos a Aprender Vamos a invocar Este Vamos a hacer Los 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 mandos Para volar Ok, vamos a irnos A Cacarico ¿Eh? Vamos a irnos A Cacarico A Cacarico Vámonos Ok Muy importante Hay que guardar Uy, 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 uy No me digas eso ¿Dónde estaban los guantes? ¿Dónde agarramos los guantes? ¿En la misma mazmorra? ¿Dónde agarramos los guantes? ¿Dónde agarramos los guantes, chicos? ¿En la mazmorra? ¿Dónde andábamos? Ah, ok, 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 ok Para esto, ¿verdad? Y no puede ser ¿Dónde agarramos los guantes? A ver, vamos a ver algo Vamos a ver algo A ver, vamos a ver algo Algo de repente A ver Ándale, eso es lo que íbamos a hacer Lo de la rana Sí, porque no podemos irnos por este lado, ¿verdad? Por acá arriba y salir por este lado Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver Sí, hay que ir por otra cosita Aquí por unas rupias, unas rupias Ok, creo que es de este lado Ándale, acá de este lado 300 barros A nadie le cae mal, ¿eh? Ok, ok, vamos a ver Ándale, mira Sí, no, no, sí, cierto Tenemos que ir Ok Ok, la mazmorra que dices Ok, ya la vi, ya la vi, ya la vi Vamos por ella, pues Hay tiempo, hay tiempo todavía A ver, si aquí tenemos que usar el marro Significa que hay algo No, gracias Ok, a ver, vamos a ver dónde está Ok, este lado Ándale, listo Sí, ya vi, ya me di cuenta Ok, pues vamos a hacer una parte de aquí Vamos a avanzar, a ver qué podemos hacer, ¿no? Agarramos los guantes Y si hay tiempo Este, vamos a cruzarlo de una vez Ok, la verdad no había visto, no memorice este mapa No le eché un ojito a este mapa Para darle Se salió fuera de mis planes Pero ahorita mismo lo vamos a hacer ¿Qué dicen? Un ratito, a ver Son las 7.37 Si encontramos primero los guantes Vamos a hacer eso, ¿eh? Lo de la espada Ok Ya basta de hacerme daño Ah, ok, ok Ok, listo Tenemos la llave maestra ahora Para encontrar el El cofre, ¿dónde está? Y me hizo conejo Ok Arriba para el centro Nos subimos en esta madre Supongo Voy a ver ¿Qué hay por acá? Va a hacer la brújula Ok, agarrando la brújula ¿Para qué parte es? Ahí ya nos hicimos bola Para que no Aunque no lo digo Que es para acá, ¿no? A ver ¿Andamos bien? ¿Andamos bien? ¿Andamos mal? Vamos a explorar Espero no equivocar No hay que ser por aquí Ok Para llegar al 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 cofre Es por aquí A ver ¿De aquí a dónde? Sí Se me fue un poquito el internet Ok Estamos aquí ¿De aquí para dónde? Nada más para llegar Rapidito Por el Por el cofre Que tiene los guantes No A mí se me Se me estaba Reconectando el internet Ok Por aquí Por aquí hasta arriba Nos vamos por aquí Abajito Por la parte de arriba Por la parte de abajo Nos vamos Hacia arriba Ok Ok Vamos Este Por las escaleras O por aquí Otra vez Otra vez Vamos a irnos Por acá Hay que agarrar De una Este cofre Que está por aquí A mi buena suerte No 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 vi Ni una entrada Vamos a Vamos a hacer lo normal A ver ¿Qué encontramos por aquí? Vamos a encontrar A ver Vamos a ver ¿Qué encontramos? Ok Vamos a dar la vueltita A ver Acá Ah ok Ya 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 Por acá Ahí está La puerta Del jefe Tendríamos que irnos Por A ver Vamos Por este lado Y llegamos A Ok A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí no? ¿Qué hay por aquí no? Y no se abrió A ver Ok Esta llave Esta llave Era para Ok Al parecer No quiso salir No somos aptos Para pelear Todavía con él Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Venga Si te acuerdas Ok 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 Ya Mira Yo creo que hasta podemos cursar este templo ahorita mismo Uy 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 Y no me digan que no teníamos este Hadas No me digan eso Que feo Vamos por hadas Hay tiempo chicos, hay tiempo No se desanimen Si Si, yo pensé que teníamos hadas Vamos al cantón Luego para la cuarta botella ¿Cómo era? A ver Se me olvidó Teníamos que llevarle Ah, un cofre Se la teníamos que llevar a uno que está por el pantano Un cofre que está en la casa del herrero En el mundo de las sombras Ok, eso si lo podemos hacer ahorita Que obtengamos las Este Que obtengamos este Los guantes Si, de hecho Confirmo Simón Si, si Eso si Ok, pues Aparecerla Este El templo este Yo creo que hasta lo podemos cruzar Aquí a ver Porque está muy enredoso Me enredé Me enredé Me enredé Pero a ver Vamos a darle No Por aquí no Por acá abajo Estamos en el tercer templo El tercer templo El tercer templo De El mundo de las sombras La verdad Ni le puse atención Como se llamaba Si, de hecho Está súper rápido Acá Súper rápido Se me hizo No más lo que lo hace enredoso Es este Que tienes que estar yendo A Este Tienes que estar usando El El espejo Y así Eso es lo que se me hace Se me hizo un fauso Ok, ok Si no se quieren Llegar a perder El final Este Podemos Nos podemos poner De acuerdo Este Para hacerlo Un día Que todos Tengan la posibilidad De conectarse A esa hora A esa hora Y poder Todos observar El final Uy, uy, uy Creo que si era por aquí No Si Ok Ok ¿Y esto para qué es? Uy Mejor me voy No No, por eso corrí Por eso corrí Porque me imaginé Me imaginé Que iba a ser algo Algo fake Si Ok Aquí vamos a lanzar Una bombita Si no mal recuerdo Era una bomba Si Ya tenemos Tres diamantes No puedo creer Que ya tengamos Tres diamantes Tres cristales Perdón Ok Ok, ok Ahora nomás nos faltan Los guantes ¿Dónde carajo Vamos a encontrarlos? A ver Creo que Este ¿Qué pasaba ahí Si lo tronábamos? Vamos a ver Uy Qué bueno Qué bueno Qué bueno que le pegó Venga Pues hay que ir por ellos Aquí por esos tacos Hijo de tu carro Ya van dos Ya van dos hadas perdidas Ok No pasa nada No pasa nada Vámonos Uy, uy, uy Andalera por acá Y nomás no encuentro Los Los guantes ¿Cómo es posible esto chicos? ¿Cómo es posible? Terminamos el mapa Y eso Que solamente veníamos Por los guantes Uy, uy, uy Hay que hacer Abuso del poder El spirit track Y el otro Del Del De ese No, eso no los he cruzado ¿Y aquí para dónde? Para abajo A ver ¿Qué hay por este lado? Ok Están más rupias Uy, uy, uy Uy, uy Jugaste con mis sentimientos No pasa nada No pasa nada Ahorita lo resolvemos Está fácil En todo caso ya Y no puede ser No puede ser Nos han encerrado Hijo de tu Qué horror Ah, mira Aquí andamos Uy, corre Hijo Uy, uy, uy Abuso del poder Abuso del poder Imagínense Solamente veníamos Por los guantes Corazones, corazones Oigan Como que últimamente No han soltado Corazones Uy, uy, uy Uy, uy Hijo de tu Qué horror Íbamos tan bien No puede ser Ni modo Voy a tener que hacer esto No, no Uy, uy, uy Venga, ven Así se pudo Así se pudo Y no La verdad No me voy a arriesgar Y aquí ¿Para dónde? ¿Para dónde aquí? ¿Arriba o la derecha? ¿Arriba o la derecha? ¿Qué hacemos chicos? Ok, vamos por ellos Uy, entonces ¿Qué me ha dado mi kill? Uy, uy, uy Y estos bajan de dos Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ah, huevo Uy, no, no, no Ok, ok Venga, llavecita 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 Ah, pues este es el jefe ¿Verdad? Este es el jefe ¿Cuál de...? Y no puede ser No tenemos los guantes todavía Ah, no Ya podemos levantarlo Y aquí ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Arriba o a la izquierda? ¿Derecha o izquierda? Ah, ok, ok, ok Otra vez para Para los guantes, ¿no? Ok, sí, es cierto Sí, es cierto Mira Yeah Muy bien, muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ok, ahora Para este lado Ok Y aquí para la... Para arriba Vamos a ver ¿Qué hay arriba? Si era por aquí, ¿no? Uy, 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 uy Ok, pues ya que hicimos casi todo Pues hay que ir por el... Por el jefe, ¿no? Uy, hijo de tú Qué horror Ya si nos... Si nos gana O si nos gana antes de tiempo Ya mejor vamos a hacerlo De la espada Y... Y pues ya Seguimos mañana Ah, ok Entonces no era por aquí Ok, vámonos Vamos, vamos, vámonos Y se me fue La mugrosa princesa Sí, ya vi Ok, va a ser esta La última oportunidad Si nos... Si nos matan ahorita Este... Hacemos ya mejor Lo de la espada Y... Y mañana Este... Finalizamos este templo Ah, creo que ya me salí Sí, sí, cierto Ok, güey Tan cerca que andábamos Pues bueno Este... Mañana finalizamos Este templo Y pues ahorita Vamos a... Vamos a hacer Esos detallitos Los de la espada Este... Y el co... Y el co... De ella Sí, no, no Este... Mejor mañana Mañana hacemos eso Mañana hacemos eso En todo caso Ya nomás es cuestión Ir por la princesa Y... Ir por la princesa Y... Y ganarle al jefe Y listo Vamos a dejar que nos maten Ah, mira Detalles Detalles que... Que a uno se le olvida, ¿no? Ok Entonces Ahorita ya Mañana vamos a finalizar Este templo Ya nomás es cuestión De ir por la princesa Y derrotarlo Ok Yo ya no me acordaba Listo Claro que sí, amigo Vente Vámonos Venga Los superguantes Vamos a entrar otra vez Venga A jalar Sí, de hecho Es lo que Lo que vamos a hacer Ok Vamos a A llevar este Vamos a llevar el cofre El cofre Y ya lo volvimos otra vez Pero antes de esto Hay que cambiarnos al mundo Este... De la luz Venga Yuser Este... Gracias por seguir, ¿no? Amigo Pues... Es más potente Tengo entendido Si la mejoramos Es más potente La espada Sí, como este escudo Que tenemos Este... Lo mejoramos En la parte anterior Que hicimos ayer Y este... Y nos ayuda Para protegernos De las bolitas de fuego De hecho Sí, sí De hecho cuando Uy, sí es cierto No me acuerdo Que no tenía Y se nos quedó El cofre El cofre El cofre El cofre El cofre Se nos quedó No puede ser A ver Estos ya me tienen El cofre Se nos quedó No puede ser Posible Chicos A ver ¿Dónde dejamos? Sí, sí Ya me acordé A ver ¿Dónde dejamos eso? Ok Vámonos para Kakariko Otra vez chicos Hay que hacer El mismo proceso Sí No me acordaba Que Tenía que irme Caminando Ok Mismo proceso Vamos para Kakariko ¿Qué onda chicos? Cuéntenme ¿Les gusta El Clash Royale? Simón De hecho Efectivamente Ya casi Tendremos Todo Ok Vámonos Tranquilos Vámonos Sin prisa Sí De hecho Yo hace poco De hecho Ayer 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 vendí Mi cuenta De clash De clash La vendí Este Para Para comprar Un control Nuevo No hace falta Este Ya está Ya está Gastado Ocupamos Algo nuevo Uy 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 Hijo del Que horror No y además Yo también Ya no jugaba Ya no jugaba Clash Ya no jugaba Y dije Pues voy a sacarle provecho Es que es lo mismo Siempre Clash Es lo mismo Siempre Este Cuando es el Inicio Temporada Y todo Ese rollo Este Ya está Muy Enfaboso Ya Ya te aburres Uy No puedo Usar Este El poder No puedo Usarlo Venga Vámonos 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 Uy uy Ok Eso Lo hacemos Mañana Ok Ahorita Ya no Vamos a ir Por la espada Y vamos A finalizar ¿Por qué? Porque ya Son las 8 Ya Ya Mañana Hacemos Ese Paso Ay Que Wey Si 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 Me van A regañar Ok Vamos Al 3 Ya Estábamos Cerca Pero Más Rápido Uy Uy Date La Vuelta Date La Vuelta Andale Andale No Me van A La Sala Neta Venga Su Y Que onda Martín Como se te ha Hecho El juego Venga Tenemos La Espada Z Chicos Ya Nomás Nos Falta El Traje Para Que Se Vea Muy Muy Fasherito Y Pues Que Sigue Chicos Hay Que Platicar Un Ratito Un Minutitos Que Me Cuentan Que Otra Cosa Les Gustaria Que Hiciéramos Aparte De Zelda Porque Obviamente En Algún Momento Nos Vamos A Terminar Este Nos Vamos A Terminar Zelda Y Pues También Para Que Hagamos Lives Este Y No Nos Aburramos Me Habían Comentado Que El De Mario El Ok Un Pokémon A lo Mejor Ok Este A ver Que Mal Ok El Mayora Si El Mayora No Lo Vamos A A A A Este Pero Me Refiero Cuando Cuando Ya O sea Porque En algún Momento Nos Vamos A Terminar Este El Zelda No Ok Un Pokémon Melate Mario 3 También Este El Yochi También Está Suave El Blanco Y Negro Andale También Podemos Jugar Este Juego Nos 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 Basamos Como Más A Lo Clásico El Life A Lo Clásico Habían Comentado Que También El Mario 64 Por el Momento Solamente Ahorita Nos Hemos Pasado El Ocarina El 3D La Semana Pasada Y Ahorita Pues Estamos Con El Link To The Pass Si El Mario 64 También Está Suave Está Suave El Mario 64 Si Si Es Bueno Pero Este Ese Si Es Uno De Los De Los Únicos Que No Que No He Jugado Por Completo Y Que No Lo He Cruzado Y Es El Que Menos He Jugado De Todos Los Que He Jugado De Zelda Es El Menos Que He Jugado Ya No Les Pregunte Si Se Oía Más Mi Voz O El Juego O Si Escucha Bien No No Acuerdo Del Templo Casi No Me Acuerdo Ok Muy Bien Muchas Gracias Ya Finalizamos Este Y Apenas Le estoy Preguntando Ok Muy Bien Que No Nos Pase El Mismo Horror Que Pasó En Ocarina Como Eran Mis Primeros Likes Este No Sabía Muy Bien La Mecánica Del De Este Rollo Y En Los Videos Me Do Cuenta Es Que Tengo Un Canal De Youtube Y Guardé Las Partidas Que Hicimos En Ocarina Y Por Ejemplo Ahorita He Subido Los Primeros Las Piedras Espirituales Las Subí Al Canal Y Próximamente Voy a Subir Este Nomás Los Templos No Tengo Pensado Subir Todo El Juego Porque Pues Hay Ves Vos Varios Y Varios Lo Han Visto A Lo Mejor Ya Ni Lo Buscan Y Así Que Por Lo Tanto Puro Templo He Estado Subiendo En El Canal No Se Me Olvido De De Hace Rato Si Modifique Más O Menos Baje El Volumen Del Juego Y Le Subí Al Sistema Para Que Se Escuchara Más Mi Voz El Canal Es Igual Que El Nombre Urros Y T Y T Pero Ya No Estoy Tan Activo Ahí Antes De Estar Aquí En El Tic Andaba Activo Ahí Pero Pues No Es Lo Mismo La Verdad No Hay Motivación Y En Cambio Aquí Podemos Platicar Este Si Eduardo También Somos Tocayos Andale Somos Ilianos Nada Vengale A El Sale Chicos Ahora Si Nos Retiramos Este Y Ya Nos Vemos Mañana A Terminar El Templo Que Dejamos Pendiente Y Hacer Otras Cosillas Ahora Aquí Andamos Aquí Andamos Mañana Empezamos A ver Mañana Es Viernes Hacemos Compras Mandado Este Yo Creo Que Como A las Siete A mis Siete Horario Tijuana Y Si Puedo A las Seis Pues A las Seis Inicio Entre Seis Y Siete Si No Estoy A las Seis A las Siete En Horario Tijuana Sale Aurora Cuídate Mucho Y Gracias Por Andar En Este Live No De nada Amigo Muchas Gracias A ustedes Por andar Por aquí Sin ustedes No se No se haría Esto Sale Chicos Cuídense Mucho Y ahora Si Nos Despedimos Descansen Y sueñes Bonitos Gente Iliana Ilianos Ilianos De corazón Que Lleva La Trifuerza Pues Mañana A ver Mañana Pues Nos Quedan Cuatro Templos Pues Yo Creo Que Sería Entre Mañana Y Yo Creo Que Nos Vamos A Llevar Mañana Y Pasado Entre El Viernes Y El Y El Sábado Yo creo Que entre El viernes Y el sábado Ya terminamos Este El Alictu Te Paz Y ahí Nos ponemos De acuerdo Que Iniciamos Si Si En dos días Más Lo Terminamos No hay Que irnos Tan rápido Si no Nos vamos A quedar Sin Sin Zagas De Zelda Ok Chicos Cuídense Mucho Ahora si Nos Despedimos What 're we H H H H H Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.